Señor, voy a alabar al Señor, vamos a alabar al Señor con esta última alabanza Gloria a Jesús, si lo vamos a dejar hasta aquí porque mañana los muchachos comienzan de nuevo con exámenes así que trato de ser un poquito prudente con el tiempo dos vueltitas, un coro, Gloria al Señor Gloria al Señor, Aleluya Gloria al Señor, Aleluya Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés le guió por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés le guió por el desierto Jehová iba delante de ellos Jehová iba delante de ellos Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego De día y de noche Jehová iba con ellos De día y de noche Jehová iba con ellos Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés le guió por el desierto Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés le guió por el desierto Jehová iba delante de ellos Por el día columna de nube Por el día columna de nube Por la noche columna de fuego De día y de noche Jehová iba con ellos De día y de noche Jehová iba con ellos Cuando el faraón dejó ir al pueblo Jehová Cuando el faraón dejó ir al pueblo Moisés le guió por el desierto Jehová iba delante de ellos